Atención, estás entrando al territorio de la Miniteca, más envidiada del momento, esta es Michael Sound. ¿Y qué te puedo decir? Quisiera amar y olvidarme del pasado, que hoy me hiere en mi silencio y no sé cómo evitar, brutal condenar, es mi alma en pena y todo por ella. Quisiera amar, comenzar un nuevo día, ser tu amante, ser tu guía, no temer a la verdad, que es una sola, no puedo amarte y todo por ella. A ella le entregué mis sueños, todos mis sentidos, colmé tu vida de caricias, fui guardián y nido, por ella yo escribí los versos que no había podido, por ella me alejé de todo, incluyendo amigos. Hoy he vuelto a pensar en ti, después de tanto tiempo, y he buscado la forma de hallarnos de nuevo mi amor, para decirte cuánto sufro, cuántas noches soñé con tenerte muy cerca de mí. Hoy, disfrutar tu sonrisa y volver a sentir el calor de tu piel en mi piel. Ay, amor, de ayer, cuánto daría por volver, acariciarte como la primera vez. Ay, amor, de ayer, cómo quisiera que tú nunca te olvidaras de mí. Ay, amor, de ayer, sé que te pueda parecer, de que es absurda esta obsesión por verte a ti. Ay, amor, de ayer, no sé si es un error, dime si acaso has encontrado ya un amor. Amor, he tratado de olvidar en otros brazos, y aunque tuve ya muchos amores, pude confesar, que ninguno como el tuyo. Me cansé de vagar y buscar, pero nunca encontré un amor tan inmenso, y por eso te pido, mi amor, que me vuelvas a amar. Michael Sao Aquí donde me ves, una vez tuve un amor, que era mi vida, así como me ves, yo la tuve que olvidar, con el alma ya trizas. Y ahora siento que, con el tiempo el corazón cierra sus heridas, cuando un amor dice adiós, no es que el mundo se acabó. Uno se cura, yo te juro amigo mío, que uno se cura, uno cae y se lastima, se destruye y se cancina, se deprime y se aliquila, se atormenta sin medida, pero se cura. Uno se cura, te aseguro amigo mío, que uno se cura. Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia, se maltrata de existencia, y hasta pierde la cabeza, pero después se cura. Uno se cura, uno se cura. Aquí está, aquí está, aquí está, Michael Sao. Te quiero amor. El orgullo de Sucre. Te siento presente en mi cuerpo ardiente, aunque tú no estás, la sed que yo llevo, tú haces muy lejos, yo quiero tomar, tu amor. Te quiero amor, te quiero amar, noche a noche esperando por tu amor, ¿cómo aguarda este loco corazón? Ven, ven donde estás, te quiero amar, eres dueña de mis sueños, de mi guión, en mis sueños solo fluye este amor. Te quiero amar, te quiero amar, te quiero amar. Ok, coño, qué vaina tan buena. Oye, me has embrujado con tu mirada, mira, nunca me vayas a olvidar, siento, dentro de mí este sentimiento, es grande, profundo y me quema por dentro, yo sé que es amor. Oh, siento que cada día te quiero más, sé que en mi mente siempre estarás y que por siempre para mí serás. Tengo que aprovechar este momento, oh, porque tú ya muy pronto partirás. Sofro, esperando que pase el viento, añorando ese día, esperando el momento en que a mí volverás. Cuando estés muy lejos te acordarás, de que en mi mente tú siempre estás, y como un niño vas a llorar. Siempre reposarás en mis recuerdos, porque eres mi hombre ideal. Juntos, juntos, no importa la distancia o tiempo, mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño, contigo estarás. Siento que cada día te quiero más, sé que en mi mente siempre estarás y que por siempre mío serás. Amor. 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 Terremoto sacudiéndome, la noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón yo te pido amor, necesito sentir mi cuerpo Corazón, corazón más que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer Más que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón necesito amor, llévame las estrellas, llévame Michael Sound, un sonido en altos decibeles Te conocí, me enamoré y te hice mi mujer Y aceptado por el oído humano Cómo has llegado a mi vida, cómo has entrado en mi mente Cómo ladrón a una noche me robaste el corazón A que tú lo que era yo decidiste entregarme toda tu pasión Cómo has llegado a mi vida, cómo has podido ser tan fuerte Diciéndome que no te importa lo que digan los demás Si para ti amarme es tu felicidad Y esa eres tú, la que da todo por nada La que a veces en su alma solo lleva el color de la traición Y esa eres tú, esa más enamorada Que se entrega sin pensar si tiene edad Solo para demostrarme también sabe amar igual que los demás Qué ganas de verte hoy, de estar a tu lado, sentir que estoy vivo Qué ganas de amarte amor, de estar como siempre en tus brazos cautivo Qué bueno que estés aquí, en este lugar por un tiempo prohibido En esta habitación, donde los dos a querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sufrí nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso volver a nacer Moría de las ganas, estar a tu lado Quería que supieras que no te he olvidado Que por el contrario no hay día que pase que no pienso en ti Moría de las ganas de amarte de nuevo En este lugar donde hay tantos recuerdos Donde juramos que nunca lo nuestro te iba a perder Moría de las ganas de amarte de nuevo, de amarte otra vez Estaba desesperado por ponerme Diseñador gráfico, Johnny Mendes No voy a dejarte ir, si es necesario no muevo la vida Con tal que sigas aquí Alimentando mi estrella perdida Soñaba despertar en tu piel Sufrí nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso volver a nacer Moría de las ganas, estar a tu lado Quería que supieras que no te he olvidado Que por el contrario no hay día que pase que no pienso en ti Moría de las ganas de amarte de nuevo En este lugar donde hay tantos recuerdos Donde juramos que nunca lo nuestro te iba a perder Moría de las ganas de amarte de nuevo De amarte otra vez Víctor Mez, la diferencia Tú, mientras más lo pienso Tú, llenaste mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, mil poemas tiernos Tú, mejor recuerdo Tú, me supergues con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir tú? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Tú, en las noches La entrada y el riego Todos mis versos Y mientras más lo pienso Tú, en la lluvia Gotas de cielo Tú, en la orilla De mi silencio Tú, mi ternura Mi compañera Lo que más quiero Y mientras más lo pienso Nosotros hemos decidido Que el dos mil veintitrés Será el año De aplastarlo Todo Un anochecer En el mes de abril Fue la historia La superpotencia Sin miedo Y te vi brillar Sola frente al mar Tan hermosa Algo de fuego había en tus ojos Algo de fuego había en tu cuerpo Me dejé llevar Por la soledad Tu dulzura Fuimos hasta el mar Quien iba a pensar No eras libre Algo de fuego había en tu cuerpo Que nos llevó hasta la locura Mujer prohibida Mujer prohibida Amor de otro Quien que me arrastra Quien que me arrastra Hacía la locura Del cielo al infierno De tu cuerpo a la luna Amor de tonto Mujer prohibida Mujer prohibida Amor de otro Quien que me arrastra Hacía la locura De tu pecho a la luna Del mar a tus ojos Mujer prohibida Producciones Dioris Me Reconozco que me enamoré De la manera que no imaginé Y en el aroma que encontré En tu piel me sumergí una vez Y allí estuve escondido La superpotencia Me sentí el dueño de tu corazón Y en mi locura perdí la razón Y en un momento me faltó tu piel No sé qué voy a hacer Porque no estás conmigo Y cuántas veces miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuántas veces he escrito tu nombre En el espejo esperando que vuelvas Si me dejara tan solo un instante Para hablar conmigo Si me creyeras que no soy su amante Que no soy nada tan solo un amigo Víctor Miquel Víctor Miquel Víctor Miquel Ay amor Tengo entre mis dedos la preciosa geografía de tu cuerpo Ay amor Tengo en mi cabeza la existente y loca idea que te quiero Y esta vez corro con suerte Y esta vez corro con suerte Porque tú quieres quererme Ay amor Ay amor No sé lo que me pasa pero entre tus brazos yo soy fuego Ay amor Cuando conmigo El aire de gitana me seduces muy adentro Yo no sé si es un sueño Por favor Por favor Dime que es cierto Ay amor 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 de cada día Solo con besarte queda en paz el alma mía Ay amor Amor de cada día Déjame esconderte Entre mis caricias La superpotencia La superpotencia Apareces en vida Justo cuando estaba solo Después de una partida Me traicionara el amor Te entregué mis sentimientos Mi alma enterra... El alma entera... El alma entera... El corazón... Heroo... Luego yo me doy cuenta, no tienes otro amor Eres tú, luz y presente, mi mente muy llena de amor Eres tú, quien ha llenado mi vida de gran ilusión Y al despertar de un falso sueño, por encontrar que aún te quiero Que me dejaste así, que me abandonaste así Sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero saber, si por haberme enojado una vez te ofendí No soy infiel, pero parece que todo es en contra de mí Lloraron con maldad vuestro fracaso Y sin pensar, todo ha pasado Que me dejaste así, que me abandonaste así Sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver, mi vida quiero volver A sentir esa llama de calor y pasión Quiero volver, mi vida quiero volver Hay que entender la importancia del amor Tú, no podrás soltarme cuando falte todo Abriar el dedo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, tú me das amor Michael, chao Nena ¿Qué pasa? Un nivel arrollador en tus narices No lloraré, ni perderé el control Si has de decirme adiós, no moriré Qué puedo hacer, si esa es tu decisión Tú, por tu lado y yo, lo intentaré Ya no resisto más, esta cruel situación Tratar de convivir, inútil resultó Yo sé que tuve tus noches de amor, nena Yo te dejé entrar en mi corazón, nena Sí, como loco te quise a morir Te quise a morir Tú, esa paz que da un rayo de luna, nena Tú, la que un día amarré a mi cintura, nena Sí, como loco te diste a morir Me amaste a morir Salsa para conocedores de la materia Qué bellas tu sonrisa Tu pelo entero en la brisa Y esa mirada que hechiza Me lo he propuesto, voy a conseguir Tu amor cuando me miras Siento algo inexplicable Y no puedo resistir La tentación de hablarte amor Y es que las ganas que tengo Son inmensas Y al yo mirarte y no poder besarte Y no poder tocarte Siento raro el corazón Me sumerjo en mi ilusión Y estás en mi día como una obsesión Eres forma de mi pensamiento De mi mente y mi razón Quiero tenerte La cálida mañana Me cobija con tu sol Y desde lejos merecido tu aroma Tu sabor Y es que yo solo deseo Vivir para ti Tu cariño Lo voy a conseguir Nunca te imaginé Tienes que estar sin ti Y ahora estás aquí No quiero dejarte ir Te necesito Te necesito Es que con solo verte Me enamoré de ti Te quiero a morir Y se escapa de mi Y se escapa de mi el amor No encuentro la solución Ni a donde voy De golpe todo cambió Y tanto amor que creció Porque acabó Vivimos momentos de felicidad Pero terminamos en la adversidad Es un amor marcado Desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un gran error Quiero encontrar Ese amor tan deseado Donde estará No he dejado de buscarlo Me llegará Solo lucho por hallarlo El que morirá Si se ve recompensado Con la boca Cualquiera suena Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo Camino del alba Sin ti, sin mi La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Esta desmuta Siempre corriendo Tras de otra sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti, por mí El tiempo muestra Mas sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero Te necesito Juntos a mí Sin ti no sé Sobrevivir Siento tu presencia Escucho tu voz Pero solo mi imaginación A veces pierdo la razón A veces pierdo la razón Contigo aprendí a respirar Contigo volé Contigo volé La intensidad En tu mano Conocí el pecado Si mi sueño se hiciera realidad Venerte a mi lado Una vez más Una vez más El jardín volvería a florecer Las colondrinas cantarían otra vez El sol brillaría Y yo cantaría Para ti Para ti Ya no te buscaré En la oscuridad Entiendo No soy feliz Si tú no estás No será necesario Buscar Si en otros brazos Te encuentro a ti Te encuentro a ti Llamar Nuestro patrón Hay que amarte Como loco Para soportar Lo poco que me das Hay que volar Hasta lo más alto Para llegar Donde tú estás Hay que romper Veinte mil promesas Ya cerró que se acuerda Si contigo quiero estar Y aunque de amor Yo muera Yo muera Y aunque me muera Tendré que aguantar Ya no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé Te quiero y por ti Me muero Me hace feliz Cuando estás hablando Hablando con amigos Dime si extrañas Hablar conmigo Cuando en tu oficina Cuando en tu oficina Consume la rutina Dime si piensas En mis caricias Cuando pasa un día Como yo Como yo Como yo Soportando la distancia Consumiendote en las ganas Dime si no piensas En el día del encuentro Como yo Contamos con el equipo Más complejo y original Víctor Me El DJ exclusivo de My Joe's Album Llevarme solo un cigarro Antes de dormir Desearte y no tenerte Junto a mí La dicha y la felicidad Las conocí por ti Cuando me besabas Si te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar Las huellas de este amor Tu silueta que me habitas El temor me hizo perderte Y el temor me hizo perderte Y el temor me hizo perderte Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer que no conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión De cuerpo a cuerpo Nos cantamos Y me la paso Deseándote 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 Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo Sobre ella Deseándote Deseándote A ti mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca The House DJs Donde tu talento se iguale Donde tu talento se iguale Deseo Deseo era una bella mujer Tenía ganas de crecer Pero decía Que la amaba Quería un lugar En las dos dietas Pero la gente jamás La aceptaba Y la odiaba Deseo era su nombre Porque Su cuerpo era como Un polavio Perfumado Los hombres la llamaban Placer Y le pagaban Por tocarle la piel Deseo condenada Pobre el deseo De esquina a esquina Esperando Al nombre nuevo Que la quisiera Por dentro Mike Jones Mike Jones Se Lo nuestro ha pasado Display Y los dos Lo que hicimos así No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar Que más tarde Seamos amigos Dijiste Que hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana Despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera Dejaste Que el sudor De mi cuerpo Se jara en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar Mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo Quizá Todo lo nuestro Pasado Que equivocado estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y qué más da Nuestro eslogan Demuestra con hechos Ganando en cada espectáculo Más y más seguido Más y más seguido Michael Sound La superpotencia Te llevaste todo Todo de mí Y nuestro mundo quedó Triste y así No parece artificial Aquí todo es gris Inocencia Se incultó Mi vida feliz Y no Siento el aroma De tu piel Que ayer sentí Se escapó Si ayer Caminaba de tu mano Hoy la soledad Puedo sentir Porque soledad Frío 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 en mí Y nada más Frío Y nada más Que soledad Frío 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 Y nada más Frío Y nada más Frío Y nada más La soledad Ha hecho Frío Y nada más 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 Frío Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Así ¿Por qué? Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Abrir un gran vacío en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Oh, tendré que arreglarme la sin ti Por si acaso nuestro amor Llegar a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Y que si te dices nada Y que te dirá Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día Más y más Ese momento no vendrá No sé querido Será que queremos Que tú me llenes a faltar Tal vez contigo Por si acaso tú te vas Diseñador gráfico Como una mágica canción Como princesa del tiempo y de la tarde Y agitado el corazón Como pétalo de flor Se abre todo cuando yo te miro A medio paso estás allí Que no llega por tenerte como antes Sentirme tan cerca de ti Y fingir que no te amo cuando es verdad Y me cambio de lugar No me alcanza el corazón Para soportar tu indiferencia Y no puede ser No puedo creer Que ayer fuiste tú el amor Dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer Cada sol que da el sol Todo se parece a ti Todo pregunta por ti Las caricias de otra piel No es igual si no es tu piel Inocencia en el amor Nada tuvo tan fluido como yo Ay, Dios más estás allí Que no diera por tenerte como antes Y fingir que no te amo cuando es verdad Y me cambio de lugar No me alcanza el corazón Para soportar tu indiferencia Y no puede ser No puedo creer Que ayer fuiste tú el amor Dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer Cada sol que da el sol Todo se parece a ti Todo pregunta por ti Las caricias de otra piel No es igual si no es tu piel Inocencia en el amor Nadie tuvo tanto tuyo como yo Cada nuevo amanecer Tu pregunta siempre es por ti Me despierto en la mañana Yo sigo pensando en ti Cada nuevo amanecer Cada nuevo amanecer Tu pregunta siempre es por ti Los momentos compartidos Quisiera contigo repetir Y eso es así Y eso es así Cada nuevo amanecer Tu pregunta siempre es por ti Pasa el tiempo y sigo pensando Te sigo extrañando aquí Cada nuevo amanecer Cada nuevo amanecer Cada nuevo amanecer Tu pregunta siempre es por ti Cada nuevo amanecer Gracias.